Bueno chavales, estamos aquí en DVD Mobile en el cual vamos a echar una perrita con Meg Thomas creo que nos falta poquito para llevarla a nivel 20 y bueno, vamos a ver como se nos puede dar ya que llevo unas partidas intentando ganar una partida pero de 4, perdidas todas psicópatas que van a toda hostia, parece que saben hasta donde estás y todo pero bueno a ver, es normal, se tirarán 50 minutos esperando a que les entre una partida pues para no ir agresivo y matar a todo el mundo pero bueno es lo que toca pero bueno, a ver si nos toca una partida en la que podemos hacer algo porque vaya real maldita mierda pero bueno, a ver si se puede ganar alguna al menos y ya con eso es que ya os juro que me conformo y mando este juego a la mierda pero bueno, a ver si podemos ganar alguna al menos tío porque es que si no yo ya de verdad me tiro de los pelos y mando el móvil a tomar por el culo pero bueno, a ver si joder solo os pido ganar una maldita partida macho, no pido nada más de verdad no pido nada más ganar una bendita partida que digo yo, que no es pedir mucho no es verdad al menos espero no pedir mucho porque es que no es que ni una, eh se caen dos rápido o dos que no hagan nada o algo no sé, pero vamos literalmente cuatro partidas a la mierda que he intentado grabar y nada cero ni una y también a veces que me toca cerca del psicópata y es chido, son cosas que no entiendo tío no sé si hay alguien que me controla que controle el juego ya lo, nada ya para qué nada, ya huye, ya a morir otra vez a morir otra vez ya toma por culo yo no entiendo cómo lo hago de verdad yo es que no lo entiendo, eh cómo lo hago yo creo que hay alguien que me controla el juego y dirá tú vas a morir todas las veces que me saca a morir de la punta de la polla por eso es que yo no entiendo nada o allá donde vaya parece que aparece a ver si se pira o algo nada, le habrá pillado haciendo algo vamos a ver vale, venga si no vas a sacar tú venga vale, vale 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 lo curan que guay bien venga a ver si podemos repararlo lo har lo har es un día Yo soy tan en serio Y tan en serio Y no he hecho nada, eh Tan en serio que no he hecho nada, eh Ni un fallo, ni nada, eh ¿Qué piensas que soy tonto yo? ¿Qué te pasa, tío? No, nada, pues entretenerse un poco Es lo que toca a partir de ahora, ¿no? ¡Qué asco! ¡No, si venga! ¡Mátame ya! Si es lo que deseas, ¿no? ¡Qué asco de juego, de verdad, eh! ¡No, si viene detrás mía! ¡Joder, qué asco! ¡Ajeroso, pesado, de verdad! Y me está persiguiendo el mierda, tío Joder, qué asco de juego, tío ¿Qué pasa, que en este juego entrenan acosadores o qué pasa? Sí, no, no, sí, tú ponte en medio Tú ponte en medio ¿Dónde vas? No sé, tío, de verdad Esto está siendo la persecución más surrealista que he vivido Lo juro por el amor de Dios ¿Desde qué generador me está persiguiendo el tío? ¿Desde qué generador me está persiguiendo el tío? ¿Ya? No, no, si el corazón sigue detrás tuya Seguramente desde atrás te está viendo y diciendo A ti no te perdo de vista Pues nada, pues no me pierdas Pues más tiempo que te estoy haciendo perder Pero vamos ¡Joder! Gracias por el amor de Dios Ya le he perdido Me cago en todo, tío Ah, no, espérate Igual me encuentras Ah, pues no Sí, sí, le he perdido, eh Le he perdido Tú anda, curame o algo, anda Surrealista, chaval Qué persecución, tío Qué persecución Qué pena que en el juego no se puede denunciar a la gente Porque vamos A este lo hubiera denunciado por acoso, chico Sí, gracias, gracias De verdad, por el amor de Dios, gracias Ya está, al menos ya no me Ya no me va a seguir ni nada, tío Aquí, aquí, aquí En serio En serio Sí, sí Yo creo que esta es la nueva manera de ganar una partida Que te persiga Que, vamos Esto Esto vaya a lo extremo, ¿no? ¿Quieres ganar una partida? Muy bien Que vaya detrás tuya Y que te persiga hasta el fin de la partida Porque otra cosa ¿Qué viene? Yo me pregunto ¿Y por qué no me espero mejor en una puerta? Que sé que aquí hay una Y ya está Bueno Oye, eh Por si acaso, eh No sé Si me voy a poner Después de la partida Si salgo Si me pongo a llorar A reír A ponerme la sangre por los ojos De verdad Porque es que Surrealista, chaval ¿Qué estarán haciendo? ¿Tres putos tíos? Una vuelta Bueno, yo sí Porque este tiene Porque como está dando Tantas vueltas, macho Es que ni reparar Nos deja Joder Tengo que te pongas Al otro lado del árbol Ahora A ver si te cabres un poco, tío Venga No, se sabía yo Que al final de todo Tendría que caer yo Estaba clarísimo, tío Estaba Estaba clarísimo, tío Que le he entretenido 50 putas horas Y no habéis hecho nada Míralos Los mongolos Los monos Ay, encima no te vas a ir, ¿no? Es campeón encima Madre mía Qué partida, chaval Espírate, por favor Que vea a alguien Y que vaya detrás Vamos 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 Corred un poco Vamos Ahora, corre Vamos, perrito ¿Dónde, curame? ¿Me quieres curar, pendejo? Gilipollas Gilipollas Bajo, pico de mí Dios, me estoy Pongando a los nervios, ¿eh? Sí, ahora Pues te va a salvar Tu tía 50 malditas horas Hasta que reparéis Un jodido generador De una visión Icapaces Tomad por saco, tío La madre que trajo De verdad, ¿eh? No, es que está bien No, es que está bien La motosierra La motosierra Por todo el cráneo Sí, sí Que bien me merezco Yo salir por aquí Que no habéis hecho nada Nada No habéis hecho nada 50 putas horas Yo entreteniendo El gilipollas Para que reparéis Ay, Dios mío Joder, macho 50 horas 50 horas, macho Horas Nivel 22 Gracias Pues bueno Como os decía Hay nueve personajes Tres aquí Cuatro aquí Y dos aquí Estarán bajo votación Dentro de unos días Como os he dicho Tengo que pillar Los nombres de cada uno Y todo eso Y como veis Billetas gratuitos Tengo cuatro Pues dentro de unos días Votación Y los dos más votados Son los que compraré Y ya está Así que se puede Suscribíos por favor Dejad un me gusta Por favor Hacer una campanita Por favor Eh Poned un comentario Por favor Hacer lo que queráis Y ya Hasta el próximo episodio Chao, chao Gracias Gracias Gracias.